al gobierno de la Corte de Madres. O sea, que son ustedes también subvencionados de la Corte Ayusera. Contado, no pasa nada a nivel, el reparto que hace institucional la señora Ayuso, pues evidentemente nos toca mucho menos que a otros. Pues nada, un placer estar en esta coda de apesebrados. Efectivamente. Guerreros mediáticos dispuestos a defenderle en cada tertulia, tiene la Fiscalía General del Estado, que también ha actuado, tiene bastantes instrumentos para poder defenderse, pero es que incluso diría hasta Doña Begoña Gómez, yo no quiero impunidad para los periodistas, si alguien cree que alguien ha cometido, pues tiene mecanismos para meter todas las querellas como la que acaban de anunciar. Entonces, no entiendo muy bien por qué el presidente del gobierno ha asumido, en el rato, ya que estamos en tiempos de igualdad, que Doña Begoña Gómez necesita al presidente del gobierno para defenderse. Yo creo que ella tiene recursos, si ella considera que se está atentando, yo creo que tiene recursos de sobra para defenderse y no necesita que ni su marido ni el presidente salgan a defenderla.